Hola bienvenido a un nuevo video para este canal. Yo soy Nitro18pelutasreferencias, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de escenas eliminadas. Así que empecemos. Número 1 la versión extendida de la nave Autobot. Todos recordamos la escena que nos arruinó la infancia. Senté en un plátano y claro eso cambió mi vida. La escena de la nave Autobot desde luego. Pero sabías que esta escena sería más extensa. Originalmente esta escena tendría interacción entre Autobots. Una pequeña interacción entre Ironhide y Prowl. Comencemos con la demostración de la escena. La escena empieza enfocando la nave Autobot. Lo normal. Luego vemos un enfoque hacia Ironhide y Prowl. Acto seguido la escena enfoca a Prowl, Ironhide, Ratchet y Brawn gritando del susto. Luego vemos a Ironhide manejar la nave Autobot. Luego vemos como los Autobots de la nave logran pasar la dificultad del hecho. Ratchet le dice a Ironhide. Sigue Ironhide. Acto seguido Ironhide conduce más rápido la nave para evitar que las rocas espaciales golpeen la nave. Acto seguido vemos a Prowl diciéndole a Ironhide. Luego Ironhide le dice a Prowl. Si puedo esquivar rayos desértico entonces puedo esquivar un par de trozos de rocas espaciales. Luego Prowl se enoja con Ironhide y le dice. ¿Qué decías Ironhide? Acto seguido Ironhide dice. Eso no fue un trozo de roca espacial. Y luego sucede el acto inevitable que arruinó nuestras infancias. Seré sincero si esta escena hubiera sido animada sería de relleno a xxxxxxxx. Aún así lo justo hubiera sido ver esta escena animada. Y porque bueno porque mataron a todos nuestros Autobots favoritos en una sola maldita escena. Y lo mínimo que nos hubieran dado era esta escena para ver una última interacción entre ellos. Esta es mi opinión esta escena es una de mis favoritas de esta serie. En fin. Bueno hasta acá el video de mierda espero que les haya gustado y si no fue así chinguen a su. Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Calle ese puta. Oye que te pasa. Y tu quien mierda eres. Soy tu yo del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!